Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y las predicciones de los octavos de final, la ida vale chicos, es la ida, muy importante este dato, de los octavos de final de la Europa League chicos. Antes de empezar con el vídeo ya sabéis como siempre que en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Telegram donde subimos apuestas gratuitas, también tenemos un canal premium en el que si queréis acceder pues me contactáis por privado. Así que nada chicos me dejo ya de enrollar, como estáis viendo son los octavos de final, vuelvo a repetir que son los partidos de ida, luego traeremos obviamente otro vídeo de los partidos de vuelta que serán totalmente diferentes y por los canales de Telegram, tanto el gratis, tanto el premium, traeremos pues otras apuestas también totalmente diferentes a las que están aquí. También no olvidaros suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo diario que vamos subiendo cada día de estos análisis y predicciones de las mejores ligas del mundo. Así que chicos me dejo de enrollar, también deciros que se ha actualizado el B365, como estáis viendo ya sabéis de sobra que no inicio sesión cuando traigo estos vídeos para que no veáis el dinero que tengo, etc. Por cosas de privacidad, pero hoy mismo han cambiado esto, el formato, antes salían las apuestas en este triángulo de aquí de la derecha y ahora no sale aquí en el medio. Así que bueno, ya me dejo de enrollar chicos que si no se me va a hacer muy largo el vídeo, así que vamos a ir ya directamente, primero traemos un crear apuestas, que ya sabéis que a mí me encantan este tipo de apuestas. Y luego ya una apuesta simple en la que es la que la podríamos combinar con dos o tres partidicos. Así que nada chicos, empezamos con un Frankfurt-Basilea, un partido muy interesante, como vais a ver, vamos a ver los últimos partidos de ambos equipos. Como estáis viendo el Frankfurt sí que es verdad que viene de una racha un poco irregular, igualmente que el Basilea, es el partido uno primero que se juega en casa del Frankfurt. O sea que, como estáis viendo, viene el Frankfurt de perder por un 4-0 contra el Eberkusen, de ganar en la Copa al Werdenbremen y el partido en el que consiguieron clasificarse contra el Salzburgo. Eliminaron al Salzburgo, un equipo muy fuerte, así que mucho cuidado con este Frankfurt en la Europa League. Se enfrenta a un Basilea que bueno, pues sí que es verdad que es mucho menor la calidad y la competitividad de su liga del Basilea comparada con la liga alemana. Pero bueno, viene de ganar a la Poel en el partido en el que se clasificaron a la siguiente ronda de la Europa League. Viene de empatar a dos en un encuentro, luego de perder, o sea que el Basilea está muy, muy, muy irregular, como estáis viendo en un crear apuestas. Yo le iría directamente a la victoria del Frankfurt, incluso en su casa. La verdad es que me parece muy interesante y el menos de cinco goles en el encuentro entre ambos equipos juntos. No es que sean los dos equipos muy goleadores, yo como mucho espero ver cuatro goles en este encuentro y que sean a favor del Frankfurt. A 1'90 está bastante bien, también se puede combinar obviamente con dos o tres partidos, pero me gusta bastante esta apuesta. Luego ya una apuesta simple que sí que sería ya combinable con más de dos o tres partidos, sería ya directamente la victoria del Frankfurt. A 1'57 me parece muy interesante. Vamos ahora con un Istanbul-Besakşir contra el Copenhague. Vamos a ver, vamos a analizar primero de todo los últimos partidos. Espero que no se me alarguen mucho estos vídeos, siempre se suelen alargar porque son muchos partidos. Pero bueno, espero que como mucho sean 15 minutos. Y como estáis viendo, el Besakşir es un equipo que juega en la Liga Turca. En la Liga Turca la verdad es que está bastante, bastante difícil, es bastante complicada, son partidos y equipos bastante buenos. Así que bueno, como estáis viendo, lleva una racha muy buena, consiguiendo clasificarse contra este Sporting en un partido en el que tuvieron que remontar en su propio campo. Así que, como sabéis de sobra, este equipo en su propio campo es un equipo muy duro. Contra un Copenhague que está bastante débil, queda eliminado de la Copa de Dinamarca. Luego perdiendo también en la Liga, incluso en su propio campo, consiguiendo clasificarse contra el Celtic. Así que, vamos a ver, le entramos directamente a Besakşir o empate y más de un gol en el encuentro entre ambos equipos juntos. Esperemos que la línea de goles se vaya más por el equipo local. A 1.70 me parece bastante interesante. También le podríais poner directamente la victoria del Istanbul, para que suba un poco la cuota y subirá a dos y pico. Así que, si nos gusta esta apuesta, podréis poner, si queréis subirla un poco, directamente la victoria del Istanbul. Y al más de un gol en el encuentro entre ambos equipos juntos. Y luego ya una apuesta simple, que sería también combinable, también está Ocota 1.70, a que se clasificará el Istanbul. Habría que esperar a los partidos de vuelta, pero ya serían directamente la semana que viene. Así que, tampoco habría que esperar mucho. Vamos ahora con otro encuentro. Vamos con un lince Manchester United. Un partido, la verdad es que yo, ya os lo digo, que me fío bastante de este Manchester United, viendo el último partido que consiguieron ganar por un 2-0 en su campo al United. Luego, clasificándose en la FA Cup contra el Derby Country. Luego, empatando a uno contra el Everton. Y luego ya ganando al Burujas, sobradamente, en su propio campo por un 5-0. Se enfrenta a un LAS, que obviamente es bastante inferior a ellos en tema de calidad y en tema de competitividad en su liga. Viene de ganar por la mínima en fuera de casa. Luego, en la Copa, les quedando eliminado contra el Salzburgo por la mínima. Luego, metiendo 5 goles a otro equipo. Y clasificándose contra el AZ de la liga holandesa. Ya os lo he dicho, chicos, me fío bastante de este United. Le iría directamente a la victoria del Manchester United. Y el más de un gol en el encuentro entre ambos equipos juntos. Espero ver a un Manchester United sobradamente en este encuentro. Un 0-2 lo vería con buenos ojos, incluso un 1-1. Si no os fiéis directamente del Manchester United, podéis poner empate o Manchester United. Que también estaría bastante bien. Bajará un poco la cuota, obviamente, a lo mejor a 2, a 1, 80 más o menos. Pero no estaría tampoco nada mal. Y directamente también podéis poner la victoria del Manchester United. A 2-10 también se paga bastante bien este encuentro al Manchester. Manchester United fuera de casa. Directamente a su victoria a 2-10 también me gusta bastante. Vamos ahora con otro encuentro que enfrenta al Sevilla contra el Roma. Un auténtico partidazo, chicos. Un partido realmente muy, muy, muy complicado. En un partido en el que puede pasar absolutamente de todo. Porque los dos equipos están un poco irregulares, ¿vale? Chicos, viene el Sevilla de empatar a dos contra el Atlético de Madrid. En un partido en el que los penaltis fueron donde marcaron el partido. En un partido en el que el Sevilla pudieron haber perdido el encuentro perfectamente. Pero también se merecían ese empate. De ganar a los Asuna por un 3-2 en su campo. Y de clasificarse muy apurado contra el equipo rumano. Muy apurado porque consiguieron el equipo rumano anotar un gol en los últimos minutos. Y pues el VAR anularon ese gol y le podrían haber puesto pata arriba a este Sevilla. Se enfrenta a un Roma en el que viene de ganar por un 3-4 al Cagliari. De también clasificarse bastante, bastante apurados contra el Genta. Así que un partido en el que puede pasar absolutamente de todo. Un partido también muy complicado y muy bonito de ver. Sinceramente yo me fío del Sevilla en su propio campo. El Sevilla con Lopetegui. Que bueno, sí que es verdad que hay muchas dudas. Pero el Sevilla, la UEFA Europa League es su competición fetiche. Tiene mucha más experiencia que esta Roma. Así que yo le iría al Sevilla un empate. Y el más de un gol en el encuentro entre ambos equipos. Un 2-0, un 1-1 en este encuentro. Lo vería también con bastante buenos ojos. Y una apuesta combinable. También sería, se clasificará Sevilla. Aunque sí que es verdad que no es muy favorita el Sevilla. Es más favorita que se clasifique la Roma. Así que un partido muy complicado para este Sevilla. Vamos ahora con otro encuentro que enfrenta al Inter de Milán contra el Getafe. También un partidazo. Un partido muy difícil. La verdad es que se enfrenta a España contra Italia en estos octavos de final de la Europa League. Así que a ver qué pasa, chicos. Recordaros también que pueden ser partidos a puerta cerrada por el coronavirus. Así que eso también puede influir y va a influir bastante en los encuentros. Así que eso hay que tener en cuenta. Y hay que estar al tanto de esas noticias. Así que como estáis viendo, el Inter se enfrenta al Getafe en su propio campo. El Inter viene de perder contra la Juventus por un 2-0 a puerta cerrada. Lo dicho por lo del tema del coronavirus. Consiguiendo clasificarse bastante sobradamente contra el Ludogares. Un equipo de lo más débiles que les podría haber tocado a este Inter. Ahora les toca al Getafe con un pelín de dudas. Porque viene de empatar a hacer en su campo contra el Celta de Vigo. Luego de ganar al Mallorca por la mínima por un 0-1. Y de conseguir ganarle al Ajax en un partido tremendo por parte del Getafe. En el tema defensivamente. ¿Vale, chicos? Así que bueno, yo como estáis viendo, le voy a entrar a un crear apuestas de la victoria del Inter. La verdad es que el Getafe no sé si podrá con este Inter de Milán. Yo creo que tiene mucho mejor calidad este Inter de Milán. Tiene muchos mejores jugadores que el Getafe en calidad plantilla. Realmente a mí me gustaría ver al Getafe pasar de ronda. Pero la verdad es que no lo veo muy claro. Y lo veo más factible de momento en el partido de ida que el Inter de Milán se haga con el encuentro. Voy a irle con el Inter de Milán. Y el más de un gol en el encuentro entre ambos equipos juntos. También podéis poner Inter o empate con el más de un gol en el encuentro entre ambos equipos juntos. Pero bajará bastante la cuota. Pero bueno, a 2.50 me parece muy interesante. Y la apuesta que podría estar combinable. Podríamos poner el Inter. Se clasificará y habría que esperar al partido de vuelta. Como estáis viendo, ningún equipo es favorito. Los dos equipos se pagan a lo mismo. Del mercado de ese clasificará. Así que puede pasar de todo, chicos. Es un partido precioso. Vamos ahora con un Olimpiakos Wolves. También un partido bastante interesante. Un partido también muy complicado. Pero como estáis viendo ya directamente pone sin espectadores por el tema del coronavirus. Así que como estáis viendo, el Olimpiakos viene de perder en la Copa. No sé si se consiguieron clasificar o no. No sé si son partidos de ida o vuelta. Pero como estáis viendo, creo que han quedado eliminados de esa Copa. Luego en su liga obviamente vienen de ganar sobradamente. Y luego remontaron un partido al Arsenal y consiguieron clasificarse para esta siguiente ronda. El Wolves viene de empatar a cero contra el Brighton. Viene de ganar un 2-3 al Tottenham en un partido en el que se remontaron. Luego consiguiendo clasificarse contra el Espanyol de un 4-0 y luego de un 3-2. Bueno, partido muy a priori para el Wolves. Aunque no es muy favorito. Le entraría con un crear apuestas a empate. O Wolves con más de un gol en el encuentro entre ambos equipos juntos a cuotados. Es bastante interesante. Un 1-1 en este encuentro. La verdad es que lo veo muy factible. Y luego ya una apuesta que sería ya simple pero a la vez combinable con varios partidos. Sería el empate. No cuenta al favor de Wolves. Pues en caso de que empaten nos devolverían lo apostado. Por penúltimo chicos vamos con un Rangers. Rangers, perdón, que se me traba ya la lengua. Que ya son 12 minutos aquí hablando. Os lo he dicho. El Rangers contra el Bayern Leverkusen. Un partido en el que, bueno, es a priori para el Bayern Leverkusen. Se enfrenta a un Rangers que obviamente por calidad plantilla es mucho mejor el Bayern Leverkusen. Tanto al nivel competitivo que es mucho más inferior la liga de los Rangers que el Bayern Leverkusen. Como estáis viendo los Rangers vienen de un 0-1. Viene de perder. Bueno, la verdad es que con bastantes dudas este Rangers contra un Bayern Leverkusen. Que realmente está haciendo una temporada muy, muy, muy buena. Viene de una racha, la verdad es que bastante buena. Lleva más de nueve partidos sin oler una derrota. Así que dudo mucho que en este encuentro haya una sorpresa. No le iría directamente al empate o Bayern Leverkusen. Y al más de un gol en el encuentro entre ambos equipos juntos a unos 75. Me parece muy interesante. Si queréis subir un poco la cuota podéis poner directamente la victoria del Bayern Leverkusen. Y subirá bastante esta cuota. Y una apuesta simple que podremos combinar con dos o tres partidos. Sería el empate no cuenta a favor del Bayern Leverkusen. Y en caso de que empaten nos devolverían lo apostado. Para finalizar, chicos, estos partidos de ida vamos con un Wolves contra el Shakhtar. Un auténtico partiazo. También un partido muy complicado de pronosticar. Un partido, la verdad, bastante difícil. Que puede pasar absolutamente de todo. El Wolvesburgo, la verdad, es que está haciendo una temporada, la verdad, muy buena. Sinceramente, viendo temporadas anteriores, viene de empatar a cero contra un Leipzig. Viene de empatar a dos contra el Union Berlin. Consiguiendo clasificarse contra el Malmo. Y el Shakhtar, obviamente, es muy inferior su liga comparada con la Bundesliga. Pero, aún así, el Shakhtar es un equipo que lucha. Es un equipo muy bueno, con jugadores bastante a destacar. Viene de ganar por un 3-4, un 4-1. De perder, luego, consiguiendo clasificarse contra el Benfica en un partido frenético. Así que, como estáis viendo, voy a irle con un crear apuesta. Wolvesburgo, un empate en campo del Wolvesburgo. La verdad, es que esperemos, como mínimo, el empate. Y también veo un partido de bastantes goles. El más de un gol en el encuentro entre ambos equipos juntos. Un 1-1, un 2-1. Puede ser un partido de muchos goles. Y le iría directamente, también, a si clasificara el Wolvesburgo. A ver cómo se desenvuelve en este partido de ida. Como estáis viendo, es bastante favorito, es más favorito el Shakhtar. Pero yo me fío de este Wolvesburgo. Así que, nada, chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre, que en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Telegram. Donde subimos apuestas gratuitas. Traeremos apuestas diferentes, obviamente, al canal de Telegram. También tenemos un canal premium. Si queréis accederme, podéis contactar. También no olvidaros suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Dar un me gusta porque ayuda bastante, chicos. Así que, nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo de vuelta de estos octavos de final. Así que, nada, chicos, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.